Medellín es una de las ciudades más importantes de Colombia, ganadora de premios que resaltan su innovación y su cultura. El Puente Cuatro Sur es una insignia de la ciudad de Medellín, tan importante como el metro y como el edificio con tejer. Esmoquerola es el puente entre California y tus manos. Compra en enmoquerola.com.